Adelante. Lord Glover nos desea buena fortuna, pero se quedará en Deepwood Moth con sus hombres. La casa Glover apoyará a la casa Stark como lo ha hecho por mil años. No fue lo que dijo. Apoyaré a Jon Snow, eso dijo. El rey en el norte. Te dije que necesitamos aliados. No me dijiste que abandonarías tu corona. Yo nunca quise una corona. Lo único que quiero es proteger al norte. Traje a dos ejércitos conmigo, a dos dragones. Y a una reina Targaryen. ¿Crees que derrotaremos al ejército de los muertos sin ella? Luché contra ellos, Sansa, dos veces. ¿Te preocupa quién tiene qué título? Te digo que eso no importa. Sin ella no tenemos oportunidad. Dime que tu fe está conmigo. Sabes que la está. Será una buena reina. Para todos. Ella no es su padre. No, es más hermosa. Te arrodillaste para salvar al norte. O porque la amas. No, es más hermosa. No, es más hermosa. Muy bien. ¿Creo Rata conmigo.